Y ahora si, para todo el Perú, el sonido de los Jenny, con mucho sabor, anda Ay, 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 es cumbia, cumbia, es cumbia del cascajal Ay, 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 es cumbia, cumbia, es cumbia del cascajal Oye mi negra bonita, ¿por qué no vamos por allá? Quisiera darte cariño en el cascajal Oye mi negra bonita, ¿por qué no vamos por allá? Quisiera darte cariño en el cascajal Esa chica que está bailando, mucho, mucho me está gustando Esa chica que me está mirando, mucho, mucho me está gustando Oye mi negra bonita, ¿por qué no vamos por allá? Quisiera darte cariño en el cascajal Oye mi negra bonita, ¿por qué no vamos por allá? Quisiera darte cariño en el cascajal Así, así, en el cascajal minera bonita Ay, 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 es cumbia, cumbia, es cumbia del cascajal Ay, 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 es cumbia, cumbia, es cumbia del cascajal Oye mi negra bonita, ¿por qué no vamos por allá? Quisiera darte cariño en el cascajal Oye mi negra bonita, ¿por qué no vamos por allá? Quisiera darte cariño en el cascajal En el cascajal, mi cariño te lo doy, ¡vanda! ¡Vamos, chicos! ¡Así, así! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos!